Mira nena, Diego es el más guapo de España. Que flipao. Joder tío, yo no entiendo nada tío. Le ponen McFlurry, McPollo y luego le ponen Muffy a una puta Magdalena tío. Es una Magdalena joder. ¿Dónde está mi puta Pipsa joder? Yo he pedido... ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda es eso! ¡Pero qué mierda es eso! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi rostro! ¡Saca el seguro cabrón! ¡Es el gen de la Barbie tío! ¡Joder! ¿Qué quieres? ¡Un puto troll! ¡Sube la ventana! ¡Hostia! ¡Saca el seguro! ¡No, no, no! ¡Mi cara! ¡Mira, mira! ¡Mira mi rostro! ¡Cabrón! ¡Echa marcha atrás joder! ¡Echa marcha atrás!